A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy vamos a continuar viendo el tema de las marcas y las luces del aeropuerto. En este caso vamos a ver las luces de la pista de aterrizaje. Tengo aquí puesto el simulador, como siempre en el aeropuerto de Seattle Tacoma, y veis que está todo iluminado. Pues vamos a ver qué significan las marcas y cómo diferenciar para qué sirve cada una, para que aprendáis cuando voléis en vuelo nocturno, sepáis que es cada lucecilla. Pues nada, tenemos como referencia la pista, la 0-9 izquierda, y vamos a ir viendo qué tipos de luces hay y qué significan. Pues nada, la primera, nos ponemos en modo noche, la primera es esta de aquí. ¿Qué son estas luces? Las luces son las que marcan el fin de la pista, el fin o el inicio de la pista. Estas luces se pueden ver o rojas o verdes. En el caso, si nos basamos en esta pista, si venimos de aquí, de la izquierda, las vamos a ver en verdes porque comienza la pista. En el caso que estuviéramos aterrizando desde este lado, desde la pista, desde la contraria, las veríamos en rojo y significarían que se termina la pista. Es decir, nos está marcando el fin o el inicio de la pista. Si es el inicio, las veremos verdes, si es en rojo, las veremos rojas. Además, una luz roja significa que hay que parar. Es decir, nos está avisando que hay un peligro. Estas serían las primeras marcas. Segundas marcas. Estas lucecitas de aquí, que suelen estar alineadas con el final de la pista, y se normalmente parpadean. ¿Para qué sirven? Pues sirven para identificar, sobre todo a lo lejos, cuando se está aterrizando. Son una magnífica guía para que se ven bastante lejos y al parpadear se ven muchos más. Lo que nos indican es que dentro de esas dos luces está la pista de aterrizaje. Es decir, nos marcan más o menos lo que es el ancho de la pista. Pero realmente son para que cuando estemos volando podamos ir hacia esa luz parpadeante, que sabemos que es donde está la pista. Vale, las siguientes luces son unas luces blancas, que no parpadean, son fijas. Y nos indican lo que son el borde de pista. Nos indican el borde de pista y recorren la pista en toda su extensión. Vamos a verlo por aquí. Si os fijáis, estas son las de fin de pista o inicio de pista. Aquí están, a ver, esta la tiene aquí, creo que es esta de aquí y esta de aquí, la que marcan las del ancho de pista. Y estas otras de aquí marcan en toda su extensión lo que es la pista, el ancho de la pista. Siguientes lucecillas. Las luces también en blanco. Ah, perdón, se me ha olvidado una cosa. Hay veces que en vez de blancas las pueden poner amarillas. Y esto nos hace una idea de dónde está el punto de toma de contacto con el terreno. Bueno, esto luego lo veremos. En esta foto lo que se ve son las luces del centro de pista. También son blancas y a lo largo de toda la pista. Como veis aquí, todas estas. Depende del país y de la pista. A lo mejor en algunos sitios pueden ser amarillas, en otras blancas depende un poquillo. Pero bueno, más o menos sabéis lo que es. ¿Qué más contar? Aparte de lo que os decía, que depende del país o de... También pueden ser rojas y luego... Rojas y blancas. Pero vamos, en principio lo que están marcando es el eje de pista. En esta captura se ven lo que son las luces de Papi. Estas luces, como hemos visto en el vídeo anterior, marcan dónde está la zona donde tenemos que aterrizar. Si venimos con una senda de planeo con dos rojas y dos blancas, nos va a llevar a la pista a la zona de donde tenemos que aterrizar. Estas luces son visibles tanto de día como de noche. ¿Cómo funcionan? Os voy a explicar cómo funcionan. Si tenemos las... Aquí sería, es decir, dos rojas y dos blancas, significa que estamos en la senda perfecta. ¿Qué más? Si todas fueran rojas, significa que vamos muy bajos. Es decir, tendríamos que ascender porque vamos muy bajos. Habría que tener cuidado porque puede haber algún obstáculo o lo que fuera, vamos muy bajos. Si están todas en blanco, las vemos todas en blanco, significa que vamos muy alto. Es decir, que vamos a irnos fuera de las marcas de aterrizaje. Es decir, siempre hay que mantener dos y dos. Estas luces, bueno, pueden ser cuatro, también pueden ser dos. Es decir, pueden ser solo dos en vez de cuatro. Y también pueden estar una aquí y otra más abajo. Es decir, en visión más abajo. Pueden ser cuatro, pueden ser dos. Y además también pueden ser que estén perpendiculares a la pista. Pero va a ser lo mismo. Si son dos, lo mismo. Será una roja y una en blanco para estar en la senda correcta. Y si están en este sentido, lo mismo. Una roja y una blanca nos marcaría que vamos en la senda perfecta para aterrizar el avión donde tenemos que aterrizar. Vale. Las siguientes luces son las luces de toma de contacto. Aparte de saber que estas luces nos indican el papi, que son las luces papi, no sé si lo he dicho. Hay veces que me pierdo. Significa que vamos en la senda correcta. Estas otras luces de aquí nos marcan también la zona de contacto donde debemos aterrizar. ¿Por qué son más largas? Pues por lo mismo. Porque las luces estas aquí nos indican la zona perfecta de aterrizaje, pero se extienden hacia adelante y hacia atrás. Porque no vamos a aterrizar justo aquí, pero nos marcan donde debemos aterrizar. Esto aquí en el simulador. Si os fijáis, se ven aquí estas luces de aquí. Aparte de la línea central, estas de aquí marcan la zona donde tenemos que aterrizar. Que en este caso veíamos en el vídeo anterior que había varios cuadraditos y llegaban hasta aquí y las luces también. Es decir, que en toda esta escena podemos aterrizar sin ningún problema. Más cositas. Fuera de la pista, lo normal es tener una luz que nos haga de guía de centro de pista. Y también tendremos unas luces horizontales que nos van a indicar la zona de decisión. Cuando vamos en una aproximación con instrumentos, si hay niebla, lo que sea, o no se ve la pista. Cuando veamos estas luces, si es que las vemos y no las vemos y ya nos salta que no se ve nada. Nos marca la toma de decisión desde aquí hasta la pista. Es decir, si en este lugar no vemos la pista o ni siquiera vemos las luces, tenemos que abortar el aterrizaje. Tendríamos que meter gas a fondo y frustrar la toma. Que desde aquí vemos la pista, podemos continuar el aterrizaje sin ningún problema. Se suelen usar en aterrizajes ya con instrumentación. Ya veremos, aunque ya hemos visto creo que un vídeo del ILS, de cómo funciona en el tutorial, ya veremos detalladamente el ILS y haremos un vídeo de día como de noche. ¿Qué más tenemos? Vale, las lucecitas del umbral desplazado. Hablábamos que la pista podía tener el umbral desplazado, es decir, que había una zona que aunque es pista no deberíamos usarlo, pues se marca con las lucecitas estas en rojo. ¿Qué quiere decir? Que en esta zona no podemos aterrizar. Sí que se podría usar para entrar en la pista, porque puede que sea que aquí ya venga la calle Rodadura y podamos entrar por aquí y entramos en la pista. Pero en principio no deberíamos usarla en ningún momento para aterrizar. Y por último, también nos podemos encontrar los accesos a la pista, es decir, las calles de rodadura, que veremos en el siguiente vídeo, ya es el último vídeo de esta sección. Bien, las lucecitas que nos indican la calle de rodaje, la línea amarilla del centro de la calle de rodaje y nos amplía hasta el centro de línea. Es decir, es una entrada por la que se va a entrar a la pista y nos lo marca con estas lucecitas amarillas. Si vemos aquí, vamos a acercarnos un poquito, bueno, aquí veis las lucecillas estas que os indicaba antes del umbral desplazado que veíamos en el vídeo anterior. Y veis aquí que hay unas lucecitas, estas lucecitas por aquí significan que por aquí viene una calle de rodadura y van a entrar a la pista, al eje de pista. Aquí vemos, si os fijáis aquí, las luces papi, ahora mismo en la situación esta que estaríamos, iríamos perfectos. Dos blancas, dos rojas, iríamos a aterrizar en la senda perfecta, en el sitio donde tendríamos que aterrizar. Vamos a sobrevolar un poquito, veis las luces que marcan donde hay que aterrizar. En este caso ya os digo que este aeropuerto es bastante extensa, la zona de aterrizaje. Y vais viendo las lucecitas estas que van entrando a las pistas, estas por aquí no se ven muy bien, se ven mejor ahora las de la otra pista, que son las de calle de rodadura que entran hacia la pista. Las luces que delimitan lo que es el ancho de la pista. Y bueno, en el siguiente vídeo veremos las calles de rodadura y os explicaré también lo que son las lucecillas, que son menos complicadas que las de una pista de aterrizaje. Y aquí por último al final, veis, no se ve muy bien, pero bueno, aquí se deberían de ver las luces que os indicaba de fin de pista en rojo, que significaría que la pista se acaba. Y nada más, dejamos aquí el vídeo y estar atentos para el siguiente y último vídeo sobre las marcas de las pistas y de las calles de rodaje. Y nada, os espero que os haya gustado el contenido del vídeo y que lo compartáis. No olvidéis darle un me gusta y como siempre, si tenéis, creéis que he dicho algo mal, queréis completar algo que no haya dicho, que se me ha pasado, dejarlo en vuestros comentarios. Nada más, buenas noches.